Ante la reciente realización de movilizaciones protagonizadas por personal de enfermería en Zacatecas y otras latitudes de la República Mexicana, en las cuales se reprobó la posibilidad que desde el Congreso de la Unión se esté fraguando la promoción de una reforma en materia de salud, Norma Angélica Castorena B. Reyesa, secretaria general de la sección 39 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, consideró que no existen argumentos que sustenten las demandas de las enfermeras movilizadas. Porque muchas de las situaciones que están señalando ya hasta ahí, pues no, carecen de fundamento real, no hay ninguna reforma en la Cámara de Diputados sobre la ley de salud, es totalmente falso que enfermería va a regresar a hacer oficio, para nada, ustedes acaban de escuchar que al menos la Secretaría de Salud reconoce a su personal de enfermería como profesionista, nosotros ya tenemos un programa instaurado. A pesar de ello, reconoció que la profesionalización de un sector de enfermeras dentro de los servicios de salud de Zacatecas es un tema que permanece pendiente. La única parte que nos falta es la profesionalización del personal regularizado, ya escucharon también al gobernador, que en atención a la petición sindical que tenemos año y medio trabajándola, ya se van a alisar los recursos financieros para poderla llevar a cabo, las demandas de los trabajadores en sector salud están totalmente blindadas. Para México Explorer, Juan Pablo Castro.